El libro mágico Por 12 meses, cada mes tiene un reto y un objetivo en especial Empezó a salir a la venta despuesito de lo del sismo Y creo que no hay casualidades Estamos en un punto en el que todos necesitamos hacer un pre-set Necesitamos conectar con nosotros, conectar con la gente Y estoy muy emocionada de poder contribuir con algo sumamente positivo Sumamente mágico y hecho en este país Entonces estoy muy contenta de que pueda llegar a muchas personas que lo necesiten O que piensen que no lo necesiten y que les vaya a cambiar la vida como nos lo cambió nosotros Hola que tal, soy Roger González Aquí en la fiesta de lanzamiento del libro de Carla Libro mágico Un gran saludo para Actual MX Lean el libro y disfruten mucho la fiesta Como están amigos, van solo por aquí Todo lo que necesiten saber de esta hermosa Ciudad de México En Actual MX ¡Gracias!